¡Suscríbete al canal! Y los invito a que vean este video El cual se pone muy interesante Porque vamos a platicar De Lo que es la dirección Esto es el volante Lo que es el volante Como aquí dicen en Power Assisting Falla Para prender la troca ¿La digan? Bueno Ya lo checamos Por computadora Y vamos a ver aquí Lo que nos marca Códigos Más que nada Para no estar adivinando ¿Verdad? Ahí están Nos marca códigos En los frenos Todo eso que se ven aquí A la izquierda Son módulos El módulo de los frenos El 7 El módulo de Power Stirring Country Module Es el módulo de la De la dirección Electrónica asistida ¿Ok? Entonces vamos a ver En este primero Quien nos marca como código Ahorita les voy a dar Unos tips muy buenos Para esos que se quedan Hasta el último Pongan atención Porque está muy interesante Lo que van a ver aquí Aquí por ejemplo Estamos checando Que código nos arroja ahí Aquí dice El volante El volante Tiene un sensor Que te marca el ángulo Así como si dijéramos 360 grados Te va a decir en que grado Está ahorita Bueno eso lo vamos a ver Ahorita por computadora Ok Pero el otro Este otro que dice Lo que es la dirección Electrónica Power Steering Country Module Tiene un módulo Eso está en la parte de abajo Está en la parte de abajo Cada carro es diferente Ok Cada carro es diferente Pueden preguntar Si les gustan Pero miren Como se repite Aquí ese código El C 1 B 002F Cuando dice 2F Esos son códigos Precisos Para la marca del carro En este caso es Ford Esta es una troca Ford 2014 ¿Tiene peligro? Si ¿Es peligroso manejar el mueble así? Si Eso es lo que vamos a platicar Ahora nos vamos a meter Para los valores en vivo ¿Qué es lo que te marca? Por ejemplo Aquí tenemos ¿En qué ángulo está ahorita? Te checa la temperatura De ese módulo Si está deshabilitación o no Aquí te dice Como La fuerza que lleva ¿Qué tanta fuerza está haciendo ahorita? Ahorita en realidad no está funcionando Pero si yo le muevo aquí Al volante A poquito Miren como se mueve ese número Pero Está dando una lectura errónea Ahora Podemos manejar Si o no La troca Si o no Si la pueden mover Porque este es un motor Que asiste La fuerza Es como los de antes Que la dirección hidráulica Ya no funciona Ya tiró el aceite Lo vas a manejar duro El volante Si Los de antes Los que le echaron El líquido De dirección hidráulica Este Si se daña el motor ese ¿Qué va a suceder? ¿Lo vas a poder manejar? ¿Si o no? Ahorita al ratito Se los digo la respuesta ¿Si o no? Bueno Ahora ¿Qué sucede? ¿Cómo te avisa Que te está fallando eso? Primero te va a decir Aquí en el tablero Te va a decir Aquí en el tablero Te va a dar información Ahí te está diciendo Ok Ahora Después de que te diga El tablero Vas a escuchar Unos ruidos De engranes Que soñan ruidos feos Como Engranes Pillidos Feos Cuando tú mueves El volante Se va a escuchar Un ruido muy feo Fuerte Agudo Ok Te está avisando Tú quieres darle vuelta Al volante Y la troca sigue derecha Pero ¿Qué sucede? Cuando ese ruido Deja de funcionar Simplemente El motor Ya no va a estar funcionando El motor eléctrico Ya no va a funcionar Y La troca La vas a manejar Pero como si La llevaras apagada Es cuando Cuando te van estirando Por decirlo así Ahora En este caso Estos Motores Funcionan Más que nada Cuando prendes El motor Porque Ella se basa En el voltaje Ella debe tener Un voltaje Cierto voltaje Y luego Ella Así es como funciona El volante Va a estar duro Bueno Los dejo Y nos vemos En un próximo video Yo soy Luis De Logitechro Service Y ya lo saben Los espero Los sábados A las 8 Estamos en vivo Ahí pueden hacer preguntas Suscríbanse Compartan estos videos En sus redes sociales Ayúdenme Por favor A incrementar La membresía De esta De su página Entren a la comunidad Mía De mi YouTube Y estamos Al pendiente Yo soy Luis De Luis Hightechro Service Y estamos para ayudarlos Nos vemos A la próxima Bye